Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Inmoyet. Hoy estamos en Oviedo, una de las ciudades más bonitas del norte de España. Concretamente, estamos en Coyoto. Mira qué entorno verde y natural más maravilloso. Continuando este paseo, vas a conocer un piso que te va a encantar. Coyoto está repleto de servicios, consultorio médico, colegio, supermercado, polideportivo y muchísimo comercio. El piso está en este edificio. Estamos en el 14 de Luis Suárez Simielga, tu próxima vivienda. El portal tiene barreras arquitectónicas, pero tenemos esta solución para personas con movilidad reducida. Y aquí tienes el ascensor. Atravesando este hall nos encontramos con el salón comedor aquí a la derecha. De un tamaño rectangular, puedes comprobar que el sol lo inunda todo. Y enfrente, con orientación sur y un espacio abierto estupendo, nos encontramos a la izquierda con el supermercado Alimerca. La nave que tienes enfrente es el polideportivo. Aquí abajo enfrente tienes el centro social y al fondo el precioso parque que antes conocíamos. A la derecha está el consultorio médico y aquí abajo este tejado pertenece a la iglesia. Vamos a conocer las habitaciones. Esta es la primera habitación que tiene una dimensión de 12 metros cuadrados. Esta habitación da al otro lado de la calle, con todas las tiendas y las fuentes enfrente. La segunda habitación es gemela a la anterior y tiene también 12 metros cuadrados. Si continuamos por el pasillo nos encontramos con el baño, un baño completo con ducha. El aseo se utiliza a modo de trastero, pero si tú lo deseas, puedes volverlo a convertir en aseo. La cocina tiene un tamaño estupendo, 8,7 metros cuadrados y al fondo tienes la terraza. Aquí a la derecha tienes el comedor de 11 metros cuadrados, que si quisieras podrías unirlo al salón tirando este tabique y te quedaría un espacio formidable. Si te das cuenta, la terraza te conduce nuevamente a esa vista tan agradable y verde. La calefacción es de gas ciudad individual con radiadores de aluminio. El garaje es muy bueno, fíjate qué zona de maniobra más cómoda. 18 metros cuadrados. Aquí puedes meter tu coche, la moto, tu camper. Si estás buscando una vivienda en Oviedo, este es tu piso de 80 metros cuadrados útiles. Paga una cuota de comunidad de 75 euros al mes y un IBI de 350 euros al año. La vivienda tiene una eficiencia energética letra E, que puedes convertir en C tan solo cambiando la caldera de calefacción. Si este piso te ha gustado tanto como para hacerte con él, no lo dudes y contáctanos llamando al 984 18 18 22. Encontrarás todos los detalles con el plano acotado en inmojet.es. Hasta una próxima ocasión. ¡Te deseo lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!